de la Ciudad de Buenos Aires, para que podamos tener uno o dos abogados del niño en cada defensoría asignados, para que puedan tener un acercamiento mucho más articulado con los chicos. ¿Podría decir cuáles son las ONG? ¿El colegio público de abogados? Sí. ¿No hay colegio privado, diputada? Otro colegio de abogados, por eso estoy preguntando. ¿Pero los dos son públicos? No, el otro no es público. Tiene razón. ¿Qué tengo que hablar? Adelante, licenciada. Las tres organizaciones, sí, es el Amanecer, Igualdad de Derechos y El Trapito. En cuanto al programa Nuestros Derechos y Nuestras Vidas, que es un programa que venía hace mucho tiempo, que se habían reducido las organizaciones que trabajaban dando este servicio, la idea fue poder varias cosas. Poder modificar los convenios para que tengan una coherencia con lo que hay que hacer, con lo que hay que entregar, a quienes hay que ir a ver, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, poder incorporar nuevas metodologías para capacitar, para conmover, para poder generar otro tipo de experiencia para los chicos con el tema de sus derechos. Para ello hemos conveniado hasta ahora, pero vamos a seguir, lo que pasa es que ahora es medio, está un poco complicado después de todo el proceso de toma de escuelas, etcétera. Estaba más difícil poder empezar una nueva propuesta de talleres, pero ya hemos comenzado. Una es con la organización atina que hace teatro-foro y que puede trabajar en cuanto a los derechos sobre determinados temas con 400, 500 personas, o sea, es casi toda la escuela o casi todo el turno a la vez con los docentes. Y la otra, que no hemos terminado de firmar, pero vamos a comenzar los talleres la semana que viene, es con los Calandraca, que quizás usted ya los conoce, que tienen una experiencia de trabajo, bueno, con otra modalidad. Quizás haremos una evaluación en el futuro a ver qué era mejor, pero yo conozco a estas dos organizaciones y estoy en tratativas con otras para de verdad que esto sea conmovedor y que traiga alguna modificación. Hay muchos derechos, inclusive entre los adolescentes, que están muy vulnerados. Y no digo que se los vulneran los adultos, se vulneran entre ellos. Por ejemplo, la discriminación. Vamos a trabajar en este tipo de metodologías para trabajar discriminación en el bien. Gracias, licenciada. Tiene la palabra la diputada Diana Macías.